Ahora les cambiamos el tono de la información porque una situación preocupante La Libertad es la segunda región después de Lima que registra mayor cantidad de denuncias por extorsión según cifras de la Policía Nacional ni el estado de emergencia ha frenado esta alarmante situación Transportistas, emprendedores con negocios pequeños o medianos empresarios, comerciantes y hasta profesores se han convertido en el blanco de los extorsionadores En todo el país desde enero hasta agosto la Policía Nacional reportó 14.220 denuncias por este delito Las estadísticas son preocupantes y ubican a La Libertad como la segunda región en el país con mayor número de extorsiones después de Lima La estadística exacta en este momento los números no los tengo pero tenemos una importante cantidad de personas intervenidas, detenidas por extorsión incluso menores de edad que también están siendo utilizadas en este delito el número exacto no se lo puedo decir en este momento Del total de denuncias La Libertad reportó 3.469 pese a reiterados estados de emergencia y ante un gobierno regional dirigido por César Acuña que a menos de tres meses de terminar el año no ha gastado ni la mitad de su presupuesto asignado a proyectos También aceptamos sus críticas y es normal yo les he dicho mientras más nos dicen en qué nos equivocamos es nuestra oportunidad para mejorar yo feliz porque esta es la oportunidad de mejorar no tenemos por qué molestarlo El norte de nuestro país es el más afectado después de La Libertad con cerca de 4.000 denuncias según las cifras oficiales Piura con 1.359 y Lambayeque con 553 son las regiones que registran más casos de extorsión en diferentes modalidades Nosotros estamos incentivando a las denuncias entendemos, entendemos la preocupación y no queremos ser en este caso ajenos a la preocupación que existe en la colectividad Para denunciar las extorsiones puede comunicarse a la línea 111 De igual modo puede enviar fotos o videos al 942-841-978 y 966-834-474 los cuales están disponibles las 24 horas del día para cualquier reporte Cerca de 4.000 denuncias